Hola, hola, una vez más, bienvenidos a mi canal de aglusión y disfagia, El Profe TV. Bueno, como les había prometido esta misma semana, les traigo el análisis de dos casos clínicos para que podamos entender la diferencia entre acalacia del cricofaringeo y disfunción del cricofaringeo. Bueno, a continuación vamos a ver un caso de acalacia del cricofaringeo donde vamos a ver una marcada ausencia de apertura del esfínter. Esta, en este caso, relacionada a nivel periférico con una lesión del nervio vago recurrencial. ¿Qué quiere decir? Que el paciente estaba con un antecedente de un cáncer tiroideo, fue operado y en ese proceso se llevaron parte del nervio laringio recurrente. Por tal razón hay una lesión periférica del nervio laringio recurrente vagal que genera un déficit de apertura del esfínter cricofaringeo y vamos a ver la sintomática marcada a continuación. Voy a marcar con una flecha de color rojo cómo vamos a observar el déficit de apertura a esta altura del esófago en la puerta de entrada del esfínter cricofaringeo. Se observa como una indentación o defecto de llenado de la pared posterior del esófago. En este caso, observamos que el líquido claro alcanza a pasar. Sin embargo, vamos a observar a continuación cómo se empieza a comportar con otras consistencias. En este punto, vamos a observar cómo con un alimento denso el déficit de apertura del esfínter cricofaringeo nos empieza a provocar a esta altura no sólo un acúmulo progresivo de contraste, ya que lo voy a pintar con otro color, ya lo vamos a ver aquí, sino que además de eso, nos va a generar una regurgitación hacia la hipofaringe y un riesgo de ingreso de alimento hacia la vía respiratoria por el efecto acumulativo. Vamos a verlo en repetición. En la flecha roja, estamos observando, aunque él se mueve durante el proceso de ascenso y descenso de la laryngeo y también la peristalsis faringea, podemos ver que la indentación es móvil. Sin embargo, vamos a ver a la altura de las flechas verdes cómo el alimento se acumula en la hipofaringe y por efecto de regurgitación puede y tiene el riesgo de ingresar hacia la vía respiratoria. En ese orden de ideas, cuando se relaciona el déficit de apertura a una ausencia del comando neurológico hacia el esfínter, se puede hablar de acalacia del cricofaringeo. Puede ser también relacionada con una lesión de pares bajos o una lesión a la altura del tallo cerebral, principalmente a la altura del bulbo donde se encuentran los núcleos ambiguo y el núcleo espinal del accesorio, cuyas funciones motoras brindan información motora hacia el nervio vago recurrencial que finalmente termina ejecutando el proceso de apertura. Un infarto a la altura del bulbo que afecta estos dos núcleos, pues nos va a generar la misma consecuencia. Esta que estamos viendo aquí es de característica periférica y también puede ser de origen central cuando el infarto es a la altura del bulbo. Por otra parte, en este caso vamos a ver una disfunción del cricofaringeo. Las disfunciones del cricofaringeo se caracterizan más por una pérdida de la elasticidad del esfínter cricofaringeo y más que por lesiones periféricas o a nivel central, son como un aumento del tono o una inflamación de la fibra muscular que puede estar relacionada a la patología de base del paciente como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de los cuerpos de Levy o pacientes con parálisis cerebral espástica o de la motoneurona superior. Todos los pacientes que cursan con un grado de espasticidad tienen el riesgo de presentar por la misma característica de su patología de base, un déficit de apertura de ese esfínter cricofaringeo. Y esa es la famosísima disfunción del cricofaringeo que no se relaciona ni a una lesión del bulbo ni tampoco se relaciona a una lesión del nervio laringio recurrente. Por tal razón vamos a observar una imagen diferente, aunque con una sintomatología del paciente referida muy parecida. El paciente puede referir la misma sensación de taco, pero habrá que hacer una correlación de la historia clínica versus la imagen. Vamos a ver ahora a continuación la diferencia respecto a la imagen. En el anterior caso donde vimos la calacia podemos observar que la indentación es mucho más significativa y se puede observar mucho más marcada cuando aumentamos la densidad del producto que suministramos. Sin embargo, en la disfunción del cricofaringeo es más llamativa cuando suele aumentarse el volumen del alimento a suministrar. En ese orden de ideas voy a señalarles aquí a esta altura con una flecha negra por donde podemos ver una ligera indentación que no es muy significativa y que así como se observa entrar, así mismo se observará salir. Además de esto, sí podemos observar en este tipo de pacientes que hay indentaciones tanto de la pared posterior como de la anterior. Es muy importante que entendamos que el paciente va a presentar también una coactación o un fraccionamiento del bolo si se le suministran grandes cantidades, principalmente si son densas. En este punto quiero que hagamos énfasis en una parte donde logramos ver si lo hacemos en cámara lenta la misma indentación que vimos hace rato pero con una característica muy diferente. ¿Cuál es la característica diferente en este caso? Que la indentación así como aparece, vuelve y desaparece con una velocidad mucho más marcada o sea una velocidad mucho más rápida con relación a la calacia porque la calacia está relacionada con una lesión, como les dije anteriormente, de origen periférico puede ser con una lesión del nervio laringeo recurrente o con una lesión del bulbo a nivel del tallo cerebral por un ACV o un infarto en esa zona. En este caso podemos relacionar más esta disfunción del cricofaringeo con un déficit de apertura completo del mismo que en este caso siempre es bilateral a diferencia de la calacia que la calacia también puede ser de característica unilateral y para descartar pues que lado es el mayor afectado se hace una proyección AP de cabeza y cuello haciendo pasar el bolo y esa la podemos ver en un video que ya he subido anteriormente donde hablamos de lesión vagorrecurrencial. Sin embargo aquí en este punto es muy importante que observen la flecha zapote donde aparece la indentación que la vemos en este momento en cámara lenta. A continuación vamos a continuar con el video y en este punto vamos a pasar a la siguiente escena donde vamos a ver más marcada la indentación a medida de que vamos aumentando la densidad del producto. Sin embargo si ustedes se dan cuenta la severidad del caso es muy diferente a pesar de que la clínica del paciente sigue siendo la misma la sensación de taco en la garganta siempre tenemos que hacer una correlación de imagen versus historia clínica. Si el paciente también tiene asociado un historial de reflujo el reflujo hemos observado en videofluoroscopias que también suele asociarse con esta disfunción porque genera un proceso inflamatorio a nivel del cricofaringeo y este al estar inflamado en una miocitis de la fibra del músculo del músculo esquelético del que está constituido el esfínter cricofaringeo pues va también a perder su capacidad elástica. En este momento vamos a observar como aquí ya observamos detenidamente con este sólido como se marca más la indentación voy a señalarla, mírenla aquí voy a señalar la indentación donde el paciente ya voy a retroceder podemos observar que con los sólidos ya se observa la indentación muy similar a la anterior pero como damos cuenta un comportamiento diferente observamos que ya el acúmulo de contraste en este caso es muy diferente es mucho menor aparecen regurgitaciones de contenido claro está pero son mucho más escasas o sea que en este caso las disfagias o esofágicas o faringias son menos severas en comparación a la acalacia bueno espero les haya gustado este análisis que hicimos de estos dos casos clínicos espero hayamos comprendido la diferencia y al mismo tiempo pues les quiero mandar un abrazo no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal de inclusión y disfagia El Profe TV sigan apoyando este canal que nuestro interés siempre va a ser seguir creciendo para que podamos seguir llevando conocimiento ojalá en el futuro traer nuevos ponentes nuevas temáticas y así mismo invitarlos a que compartan y le den like y que cuando se suscriban no olviden activar la campanita para que ella les informe cuando subamos videos como este u otras clases u otros temas a tratar un abrazo chao 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 Gracias.